Sal, levadura. Un trocito, ¿viste cómo era? Pero eso es distinto a la levadura que tú tienes en casa. Sí, porque eso es levadura de la panadería. Esto es de panadería. Luego un vasito de aceite, que no sea muy fuerte. ¿No, aceite de oliva? Aceite de oliva da un poco de gusto. Ok. No lo tenéis girasol. Girasol, sí. Dos de leche, vasos de leche por un vaso de aceite. Sí, el vaso no lleno, ¿eh? Ahí está. Tiene que ser la leche al tiempo. Al tiempo. La leche al tiempo. Al tiempo un poquitín. A ver, mira. Un poco caliente. Mira cómo está el vaso. Ok. Pero si está muy caliente. Te corta la levadura. Te corta la levadura. Ni muy fría. No. Es... Arina de trigo normal. Normal. Ahora vas echando según tú... Bueno, tienes que deshacer la levadura. Vas echando hasta... Y entonces tú miras la consistencia. Sí, no. Tú vas... Pero no de un golpe. Vas echando poco a poco. Una bola. Bueno, relleno. Poco a poco. Observando. Sí, mira. Tu prima va a salir de lo más guapa con los solos puestos. La consistencia. Se va aumentando. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo que quiero ver es el punto que coge. Ya tú verás. Como la masa de las embaladillas. ¿Cuánto se va a salir de lo salido? Un kilo o dos libras de harina. Más o menos. A la medida de... A la medida de... Tú ves cómo se va poniendo un verde. Sí. A la medida de... Prefiero las nuevadas. Ahora se amasa. Y no ves que está pegajoso. Sí. Sí. Sí, vamos a amasar. Aquí la abuela, una experta amasadora. Y haces más cantidad de masa, igual tienes que hacer más harina. Y igual si haces menos cantidad de masa, tienes que echar menos. Es como si estuvieras haciendo un pan, ¿no? Sí, eso es lo que está haciendo. Pero tienes que ir echando de harina poco a poco, ¿eh? Sí, y amasando. No la puedes meter toda de un golpe que te queda. Hay que trabajarla, vamos. Le da golpe. Ahora tiene que subir. Bien. En un sitio que te va un poco calentín, ¿sabes? Sí, te la va a la cocina. Yo la atago. Sí, hay que taparla con un pañillo. Así. Y a verás dentro un poco cómo empieza. Y este ya el relleno está preparado. El relleno está preparado. ¿Y este es carne de...? Carne puedes echar pollo, puedes echar ternera, puedes echar lo que tú quieras. Bacalao. Bacalao bonito. Lo que tú quieras. A ver, revuelve. Un poquitín de aceite. ¿El mismo aceite de oliva? Ese cualquiera. ¿Tú usaste oliva o vegetal? Vegetal. Y entonces le rociaste harina. Harina y... Ya después de la grasa. De la grasa. Tú viste cómo subió, ¿eh? Ya subió. Sí, era. Aproximadamente una hora para que suba. Así en sitio calentín con un trapo encima. ¿Viste cómo? Sí. A pasarlo. Eso queda ahí. ¿Lo picas a la mitad? Sí. Bueno, aproximadamente un poco menos de la mitad. Ah, elito. Me gusta más que lleve pasta abajo que arriba. ¿Sabes? Porque como tengo que... Le pones harina debajo, ¿eh? Sí. Porque si no, te has vieja. No. 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 Esa es la tapa de abajo. Sí. Esta es la tapa de abajo. Y tiene que salir para arriba, ¿ves? Tiene que salir para arriba todo. La cortas en el borde. Sí, para que no quede mucha pasta. No. Hasta la misma orilla. Sí, sí. Hasta la misma orilla. Aquí también la está dando jaldre. Sí. Ella vivió muchos años en Gijón. Sí. Y parece que ella la... Bueno, la sabe que la está dando jaldre. Y luego normalmente la hacen de chorizo y tocino. O de chorizo y jajón. Y ahora ese lo tapa que vaya también por la orilla, ¿no? Sí. Mira, esto va todo a la orillera. ¿Pero llega al metal o no? La de arriba. Bueno, llega a tocar la otra masa. Sí, a la otra masa. Mira. Ahora le quitas esto que sobra. Y ahora mira. La doblas. Y ahora la doblas. Mira. La de abajo sobre la de arriba. Uh-huh. Esos son los palillos. Sí. 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 Está bien. Está bien. Está bien. El huevo le llama a la yema. No, eso es. Eso le da... Un colorcito. Sí. Ya. Es que fácil se hace. Sí. Yo lo pongo a ciento sesenta. Tres cuartos de hora. Cuarenta y cinco minutos más o menos. Qué rico. Un colorcito. Otro.